Buenas noches a todos. Arrancamos una nueva semana aquí en La Huella del Crimen y arrancamos programa. Jugamos fuerte el primer asunto que nos convoca. Esta noche tiene que ver con un tipo estadounidense que decapita a su padre y, ojo, exhibe la cabeza del padre en YouTube. Se llama Justine, tiene 32 años y él mismo, fíjense ustedes, si no nos estaremos volviendo locos en este mundo, contó que había matado a su padre por traicionar a su país. La razón, al parecer, es que su padre había trabajado durante 20 años para el gobierno federal y apoyaba al presidente estadounidense Joe Biden. También, tremendo, la misteriosa desaparición de Vicente, un vecino del Hinojal al que le había tocado la lotería, algo así como un millón de euros. Vicente Sánchez Rivero está en paradero desconocido desde el 27 de enero. Fueron sus vecinos de Hinojal, una localidad pequeñita, los que dieron la voz de alarma sobre la desaparición. Los familiares accedieron a su casa el martes, donde vivía solo tratando de encontrarle. Estaba todo cerrado, pero no se había llevado el teléfono móvil y mata a un hombre clavándole un destornillador en la cabeza en la puerta de un prostíbulo. La víctima ingresó en estado muy grave ya. Ha sucedido en Valencia, ingreso en el hospital de la FE, donde falleció a las pocas horas. Y una joven apuñala a uno de los presuntos violadores de su madre. Declaraciones, yo los mato. Antonio, imagínense, la secuencia sale Libertad de los juzgados de Ciudad Real. Minutos antes, ha estado declarando como acusado por una presunta agresión sexual en manada cometida tres días antes. En la calle aguarda Soledad, la hija de la mujer que le ha denunciado. Y la Guardia Civil detiene a un hombre que violó, secuestró y provocó un aborto a su pareja. La tuvo retenida en un zulo, en unas condiciones insalubres. La víctima de 38 años fue secuestrada, violada y apalizada hasta que consiguió escapar y denunciarlo. En la Guardia Civil de un pueblo cercano, su cuerpo estaba lleno de golpes, magulladuras, marcas de las bridas en las muñecas. En la exploración en el hospital se descubrió que había sufrido un aborto fruto de los fortísimos golpes que le habría propenado su pareja. Los detenidos por el timo del falso Brad Pitt, sí, otra estafa del amor. Estos operaban desde Almería. El perfil que suplantaba al actor, que en fin ya reflexionaremos sobre esto amigos, se ganó la confianza de la víctima a la que enviaba, no se lo pierdan, mensajes y fotografías. La estafó 170.000 euros con falsos pretextos. Y hablan las víctimas de la última estafa piramidal, sí, esa que ha llevado a la ruina a mil familias españolas. Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos los invitados, Miguel Sánchez, habitual de este programa y uno de los policías más vocacionales que he conocido en toda mi vida. Buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. Pero siempre protesta y hoy antes de que comenzáramos. A ver qué vas a decir. Pues la verdad, Miguel, hoy es el juicio de Dani Alves. Yo esperaba que habláramos de Dani Alves. Hablaremos mañana de Dani Alves, que mañana va a haber más juguillo, hombre, y sobre todo, si es que de verdad me lo tomo a broma, pero son tantos los sucesos. Es tantas las noticias tremendas que ocurren, que es que no hay tiempo de nada en cualquier caso. Mañana, naturalmente, hablamos de Dani Alves, que va a estar fenomenal, y bueno, y de otros sucesos que hoy no han tenido lugar en el programa, pero que son sobrecogedores. Entonces, adelanto ese momento en el que la policía pretendía hacer una investigación sobre yihadistas. Se encuentra un marroquí que asesinó a su madre, a la madre de sus hijos, quemando la vida delante de sus propios hijos. Ha sucedido en España. Este es el tipo de calaña que mantenemos en este país. Bueno, vamos a arrancar con, increíble, hasta dónde pueden llegar los asuntos de la política. Es verdad que dicen que no hay que hablar ni de política, ni de dinero, ni de religión, porque uno se lía a tortas. Pero bueno, este individuo, un tipo que decapita a su padre y muestra durante horas su cabeza en YouTube. Les voy a dar más datos, pero necesito una primera rueda de opiniones. Pero estamos verdaderamente locos, ¿no? La verdad es que este señor es un demente, un presunto demente. Sí, un demente que vive allí. Claro, es verdad que a todos los dementes, o a casi todos los dementes, él les da por lo mismo. No se autolesionan ellos, sino que cargan contra los demás. Amigos, desconocidos, familiares, como es el caso. Fíjense hasta qué punto este señor no debía tener mucho la cabeza amueblada, que incluso anunciaba y de alguna manera pedía que se atentara contra los funcionarios. O sea, no quedaba la cosa ahí con la familia. Y después, en el caso tan puntual por lo que ha sido detenido, llegó a cortar la cabeza del padre y a tenerla durante bastantes horas expuesta, o al menos luciéndola en internet, en un vídeo que él había grabado. Después se marcha, se escapa, deja a la madre, imagínense ustedes. Es la madre la que encuentra además el cadáver, los restos de su marido, tremendo, y un machete, ¿no? Sí, efectivamente, en la bañera. Y este individuo se lleva el coche de su padre y es detenido bastantes kilómetros después del lugar del crimen. Y bueno, pues lo único que se atreve a decir es que mi padre apoyaba a Biden y yo, por supuesto, no estoy con ese señor, con el presidente norteamericano. Y por tanto, bueno... Era más de Trump. Sí, sí, bueno, no se sabe. Disculpen la broma, ¿eh? Disculpen, es que claro, parece una barbaridad lo que estamos contando. Esto es lo que no se sabe de quién era. Porque si hubiera sido al revés, pues le daría ese día por decir de Biden y otro día diría de Trump. O sea, no se sabe. Lo que sí que es evidente es que este señor hizo un ensañamiento con su padre y después, con el cadáver, pues lo que hizo fue... Mostrarlo a la gente y decir de alguna manera que era muy machote porque él había hecho eso. Permíteme que haga la presentación oportuna y como Dios manda a Pepe Bonet, porque intentando compartir con todos ustedes las reivindicaciones de nuestro Miguel Sánchez, se me ha ido el santo al cielo y he dado paso a nuestro Pepe Bonet, el exabogado, como saben, del abogado de Trillo, Figueroa y Bonet. Muchísimas gracias, a punto estoy de presentar a un nuevo y querido invitado. Disculpame que se me había ido el santo al cielo con tanto apasionamiento. En este caso hace un vídeo de 14 minutos que parece ser que él no retransmite en vivo el asunto, sino que luego lo cuelga, luego lo han retirado. Pero yo aquí sí que me planteo el tema, lo que estabas tú comentando, que antecedentes había para haber podido de alguna manera prevenir este suceso. Porque él estaba amenazando ya por redes sociales bastantes veces. Yo creo que algunas veces que decimos que aquí la policía en España, pues en este sentido somos bastante buenos, que prevenimos. Tema yihadista, algunas veces luego nos acusan de que de alguna manera nos precipitamos y dicen que luego era detergente, como el caso famoso. Pero vamos, que muchas veces es mejor pasarse que no quedase corto. Y aquí sí que había dado señales para haber a lo mejor tomado alguna medida, con independencia de que estos sujetos hacen una barbaridad y no hay quien lo impida. Porque si es en su casa, imagínate, hace una barbaridad, mete al padre, luego le pone en la bañera, parece ser que descubre la madre allí, y cuelga un vídeo, es un auténtico majara. Más datos, 14 minutos, señoras y señores, duraba el vídeo de este individuo que decapita a su padre en Estados Unidos por considerar que es un traidor y al parecer enseñaba la cabeza del padre y se dirigía a la cabeza con el nombre propio del padre. En cuanto a policía de investigación, que es realmente lo mío, pues tú date cuenta, eso sí que es mayor confesión que esa no la hay. Yo ahí ya no tengo nada que decir. Me grabo un vídeo. Ya está, pues entonces ya, con respecto a lo mío, yo ya lo he dicho todo, ¿no? Sí, y jurídicamente, además de, es un asesinato y también existe una profanación de cadáver, precisamente con la cuestión de mostrar la cabeza, ese ensañamiento que luce y que lleva efecto. Ha pasado en Estados Unidos, vamos, en busca de impresiones, quizá de más información, y un poco, bueno, pues vamos a ver cómo ha impactado casi al otro lado del mundo, Hugo H. Muy buenas noches. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer saludarla. Muy buenas noches, Hugo, bienvenido y muchísimas gracias por esta conexión, porque nosotros desde aquí estamos perplejos, pero cuéntanos, tú que estás cerca del lugar, de la catástrofe. Bueno, lo que ha sucedido es claramente un crimen, un crimen horroroso por todas sus características. Lo que se sabe, de acuerdo a las informaciones oficiales, es que se trata de un ciudadano de 32 años, Justin Munn, claramente con signos de sufrir serios trastornos psiquiátricos, que habría asesinado a su señor padre, Michael Munn, un funcionario de la Guardia Civil, que no solamente fue brutalmente asesinado, sino que el cuerpo, de acuerdo al affidavit provisto por las autoridades, habría sido desmembrado, la cabeza decapitada, y en algún momento exhibida, expuesta, por este señor en un video de YouTube que estuvo más de cuatro horas al aire. El hecho que de por sí tiene una brutalidad muy grande, que tiene una cantidad de salvajismo, de morbo, que no merecería sino una nota de naturaleza policial, ha llamado la atención del público en los Estados Unidos, porque la plataforma, y quiero recordarte que el miércoles pasado, los ejecutivos de las grandes plataformas y redes sociales fueron interrogados exhaustivamente en el Congreso de los Estados Unidos. En este caso, permitieron en la plataforma de YouTube que el video estuviera, como digo, más de cuatro horas al aire. Creo que eso es lo que ha provocado el debate en la sociedad norteamericana. Más allá, vuelvo a repetir, del salvajismo, de lo horrible del hecho en sí, la demora en la respuesta, porque de lo que se había tratado toda esta sesión del Congreso de Estados Unidos fue justamente de proteger a las víctimas, proteger al público, proteger a la población sensible, a los menores de edad, de material como el que se ha expuesto. Claro, y cómo es posible, ¿verdad?, que durante cuatro horas un video de tal agresividad, quince, catorce minutos para ser exacta de duración de este video, Hugo, y además, como bien explicabas, pues mostrando, ¿no?, a sus seguidores, a la cabeza de su padre decapitada y además hablándole con su propio nombre. Cuatro horas. Bueno, este es el tema... Es muy interesante esta aportación que has hecho, Hugo. Muy, 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 muy interesante. Bueno, yo, como les digo, eso es lo que ha entrado al debate. ¿Ha habido alguna intención de politizar el hecho? Porque claramente este individuo, vuelvo a reiterar, se nota afectado por condiciones de naturaleza psiquiátrica. Lee un manifiesto, un manifiesto lleno de teorías conspirativas, plagado de expresiones de odio, anclado en algunos aspectos que se pueden discutir con respecto a su validez. Pero creo que se le hace un flaco favor al fondo de la cuestión el tratar de convertir este hecho con todas sus características en algo más, si no fuera, y en esto hay que ser enfático, el hecho puntual de que el miércoles pasado los ejecutivos de Facebook, de Twitter y de otras plataformas aseguraron al Congreso de los Estados Unidos de que habían implementado y estaban en el proceso de implementar protocolos de protección para las víctimas y el público. Creo que si se puede inferir algo constructivo de este hecho es que espero que como anunciaron los ejecutivos de YouTube se implementen estas políticas y se haga una mejor evaluación del contenido que se coloca a disposición del público. La verdad es que sí, Hugo, porque de momento lo que han hecho es un ridículo absolutamente monumental. La verdad es que si este individuo absolutamente trastornado lo hubiera hecho a posta, no le hubiera salido mejor para demostrar efectivamente la falta de control que puede haber en la red. En ese tema en particular es una opinión muy personal. Creo que está faltando en buena medida algún grado y lo dijo entre otros senadores el señor Lindsey Graham. En todas las áreas de la actividad humana casi siempre la legislación llega después de los avances. Eso es comprensible. Pero el señor Graham dijo algo puntual. Es necesario regularlo porque no puede ser y lo digo de nuevo haciéndome cargo a nivel personal de que se le den estas plataformas a organizaciones de naturaleza terrorista que las han utilizado y las siguen utilizando a entidades vinculadas al crimen organizado que las han utilizado y las siguen utilizando a gobiernos que son violadores sistemáticos de derechos humanos y a individuos que hacen un activismo absolutamente nocivo desde cualquier punto de vista moral social cultural que se pueda interpretar. Entonces creo realmente que esas palabras del senador Graham que no fue el único lo menciono porque él fue el más específico hablan de la necesidad de una regulación de contenido. La internet per se es una herramienta fantástica de información de educación con una velocidad y una capacidad de sortear desafíos tan grandes como luchar contra padecimientos globales en áreas de salud de educación bueno no voy a entrar pero claramente necesita efectivamente una regulación infinitamente más exhaustiva en cualquier caso Hugo muchísimas gracias porque naturalmente la red el ciberdelito también tiene mucho que ver con la huella del crimen con este programa así que muchísimas gracias por esa reflexión y por ese dato que nos has traído desde el otro lado de casi el mundo desde Estados Unidos un saludo Guacha muchísimas gracias un placer a sus órdenes que gracias tremendo y que interesante Manuel Bernaldez abogado que tal buenas noches como estás muy bien tremendo este comentario efectivamente el miércoles al día siguiente dice no no aquí está todo controlado porque hemos entiendo yo partidas de dinero yo creo que han reaccionado rápido lo retiraron rápidamente cuatro horas cuatro horas dentro de lo que pudieron hacer cuatro horas porque esto es ponerle puertas al campo es muy complicado muy complicado los contenidos entran dentro de un de una censura porque quien fija los contenidos solamente los delictivos los ideológicos los religiosos los ideológicos ya ya lo hay ya lo hay es que cuelgas un vídeo diciendo tonta el bote y te lo claro hablando de las cosas pero esto duró cuatro horas yo creo que no lo habrá visto mucha gente aunque el que lo haya visto ha sido un escándalo absoluto y yo creo que lo que hay que hacer es regularlo pero para castigar al que inflinja tiene que ser un castigo podemos decir ejemplar de que el que se equivoque no lo vuelva a hacer porque yo creo que impedirlo es poner puertas al campo porque siempre va a haber algún marginal algún loco que te va a colgar algo y va a estar durante un tiempo en la red lamentablemente pues vamos tampoco hay mucho más que contar es absolutamente increíble parece una historia de terror pero es realidad ha sucedido en Estados Unidos y alguien una madre de pronto llega a su casa de trabajar y se encuentra con los restos de su marido y un machete en la bañera es que es que ahí sería importante definir lo que es lo que supone la libertad de expresión y lo que supone también enfrentarlo a lo que se llama la censura es difícil ¿dónde está la delgada línea roja? ¿cómo impides eso en un régimen tan abierto? muy difícil es muy difícil complicadísimo es muy difícil cuando tú puedes subir un vídeo y lanzarlo a la red ¿cómo impides eso? cualquiera lo puede hacer desde cualquier punto del mundo sí, sí es cierto pero bueno hay que intentar hay que procurar procurar poner algún tipo de control bueno aquí aquí la ha habido porque a las cuatro horas lo han retirado cuatro horas lo han retirado enseguida claro control en Youtube ahí ¿y de qué manera? me sorprende poderosamente que este contenido tan terrible tan violento esté subido y sobre todo el drama de todo esto es que todos estos trastornados mentales todas estas personas con el alma negra pues recuerden que les encanta cometer delitos somos subvisionistas y subirlo a Youtube claro recuerden por ahí tremendo decía Miguel que era un caso raro les queremos hablar de una misteriosa desaparición ha ocurrido además en una localidad bien pequeñita se llama El Hinojal y resulta que a esta persona le ha tocado un millón de de euros y ha desaparecido curioso la había tocado hacía tiempo era un hombre que le había tocado hacía tiempo un millón de euros vivía tranquilamente en su pueblo es un pueblo pequeñito del norte de la provincia de Cáceres bueno para lo que se estilan allí los pueblos no tan pequeño pero vamos es un pueblo pequeño bueno quiere decir que es un pueblo donde más o menos tiene su alcalde tiene su servicio claro se conoce casi todos los vecinos pero bueno lo está buscando la guardia civil por todos lados en este caso en este caso de desaparición yo me plantearía lleva una semana desaparecido pero vamos aquí hay dos hipótesis claramente es voluntaria o es no ha sido voluntaria el tema ha surgido porque la hermana la hermana ha ido ha ido a verlo ha ido a verlo porque era la fiesta de las candelas se encuentra efectivamente que está en móvil en casa que está la cama deshecha y que y la han echado en falta y que la han echado en falta pero están buscando en una finca determinada en una finca pero bueno cuando la guardia civil ya la está buscando con drones y con todos los medios con perros y con todo con todo es porque ya sospechan sospechan que la desaparición no ha sido voluntaria si ha sido la desaparición voluntaria para que lo que es una desaparición voluntaria enseguida se sabe porque el rastreo es inmediato tarjetas si ha utilizado tarjetas tenía 80 años pero hubiera sacado dinero 79 hubiera cogido un medio de transporte que enseguida se sabe se ha cogido un medio de transporte que es lo más importante en este caso imagínate el teléfono no se hubiera podido rastrear porque lo deja en casa yo creo que aquí ya la posibilidad de que sea una desaparición voluntaria la descartan precisamente por eso hoteles imagínate en algún sitio sobre todo el medio de transporte luego si parten de la hipótesis de que no ha sido voluntaria ha sido forzosa tienen que tener dos vías de investigación una que haya sido un accidente que se haya salido al campo y la otra que hayan intervenido terceras personas y entonces yo creo que están trabajando con estas dos hipótesis yo creo ha habido muchos medios buscándolo efectivamente yo incluso prefiero casi pensar que es una cosa accidente más que la intervención de terceras personas porque da la circunstancia que la lotería le tocó parece ser hace ya bastante tiempo hace tiempo y que ya no pudiera estar relacionado pero bueno hay un motivo podría pasar pero no ha faltado nada de dinero le tocó un millón de euros pero el dinero no ha faltado nada de su cartilla puede ocurrir que haya sido él él da la sensación de que cuando sale de casa la intención esto es muy importante la inspección ocular que hagan en domicilio vamos a hacer una cosa Miguel vamos a a ir con esa inspección ocular que nos estás explicando a la vuelta terminaba simplemente era decirte que la inspección ocular se sabe si él pensaba volver inmediatamente o regresar rápidamente a su domicilio o no pensaba volver eso se sabe de la inspección ocular por cómo ha dejado la casa efectivamente bueno retomamos enseguida con este caso y con otros muchos más hacemos nuestro primer alto en el camino pero permítanme que les dé un buen consejo para estos tiempos de disgustos que envejecen y apagan la piel pero claro para eso está Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es volvemos enseguida conmigo 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 ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Se busca a Vicente Sánchez Rivero, tiene 79 años, es del Hinojal. La verdad es que la policía ha sido muy rápida, está buscando con drones, está buscando con perros policías, está buscando con buzos. Decía Manuel Bernaldez que en la televisión local del lugar no se habla de otra cosa. Sí, la prensa también, es una noticia en toda la provincia de Cáceres, en Extremadura en general. Viene la primera página en el diario Hoy, en Extremadura, la prensa regional de allí. Claro, comentábamos, no hay tren en el Hinojal. Parece ser que hay un autobús. Hay un autobús, pero lo habían visto, ¿no? Él cogía todos los lunes para ir a Cáceres a sacar dinero, que es lo que estábamos comentando antes. Y el último lunes no le vieron coger autobús, eso es lo que he leído yo. Es que es muy extraño una persona que sale de su casa, que deja la lavadora puesta, la cama sin hacer, los cacharros... No, y que además iba la hermana, la hermana iba por la fiesta, la hermana se desplazaba de Madrid al pueblo por la fiesta de las Candelas. Ese detalle que te indica claramente que él pensaba volver a las dos horas. No, y a ver a la hermana que viene... O un accidente o se lo han llevado, no hay otra solución, dos únicamente. O ha caído en un pozo o algo... Efectivamente, accidente me refiero a eso. Han mirado todos los pozos de la zona. O hay un secuestro, se puede dar el caso de un secuestro, todo para conseguir dinero, y para que este hombre sacara dinero y se lo entregase a los supuestamente secuestradores. Pero de momento no ha aparecido. No ha aparecido, y es raro porque si hubiera sido ese el motivo, posiblemente cuanto menos días estén con él, es lógico que en los primeros días saquen el dinero y o le dejen o de alguna manera... En los primeros días tendría que haber desaparecido el dinero. Bueno, les voy a dejar con una incógnita, porque blanco y en botella lo mismo va a ser leche. Fíjense, precisamente el periódico de Extremadura, como bien comentaba Manuel, cuenta que le tocó este millón de euros en un premio de la lotería. El hecho medio recoge que quienes le conocen apuntan a que es un hombre de rutinas. Miguel decía que todos los lunes iba a Cádiz a comprar, perdona, sacar dinero. A Cáceres, he dicho a Cáceres. Sí, lo ha dicho Cádiz. ¿A Cádiz? Que me encanta Cádiz. Cáceres también, es una ciudad hermosísima y muy romántica. El caso es que, hombre de rutinas, compraba el pan, dicen quienes le conocían, iba al bar y, ojo, y llevaba siempre el móvil. Este es un dato muy importante. Llevaba el móvil, que es lo que estábamos comentando antes. Y también yo quiero decir que parece ser que alardeaba mucho de que tenía dinero. Que le había tocado, se lo contaba a la gente. Un error. Un error grave. Si te toca la lotería, Manuel, a nadie. Si puede ser que ni la mujer se entere. Exacto, es lo mejor. Porque él alardeaba. Claro, y lógicamente si hay ahí oídos, a lo mejor no en el pueblo, porque es gente de confianza, pero siempre hay alguno que esté por allí bicheando. Y hay que tener sumo cuidado. Mata a un hombre con un destornillador. Sí, sí, lo que hay en la cabeza y además lo hace en la puerta de un prostíbulo. La víctima ingresó en estado muy grave en el Hospital de la Fe de Valencia, donde falleció pocas horas después. La agresión se produjo en un aparcamiento cercano a un prostíbulo. El autor de los hechos fue detenido por un delito de lesiones con un resultado de muerte, según ha confirmado la Guardia Civil. Pero, señores, ¿qué pasaba por aquí? Yo creo que esto es un ejemplo que los titulares de prensa son realmente engañosos. Porque dice, le clava un destornillador en la cabeza, que esto estaría loco. Y luego lee la noticia y resulta que era una pelea entre dos marroquíes, un armenio. Un armenio y marroquíes. Que lo agreden en el parking, que venía del prostíbulo, que estaba ebrio, drogadicto, y que, como defensa, coge el destornillador que tenía en el coche para defenderse. E incluso el agresor llama a la ambulancia y a la policía para que traten de acudir y ayudar al agresor que estaba herido. Por lo tanto, es una pelea de... Era a las cuatro de la madrugada, creo. A las cuatro de la madrugada, en un... No, en el parking del prostíbulo. En un prostíbulo. En el parking del prostíbulo. Pues esos incidentes ocurren a las cuatro de la madrugada. Y además es un hombre que venía a visitar, parece ser, a la familia, porque estaba de paso el armenio. Con 44 años, se ha defendido... Pero la familia iría a visitarla... A otras horas, a otras horas, a otras horas. No, no, pero... Él estaba allí como el otro. No, no, estaba con el sobrino, estaba con su sobrino en el prostíbulo. Visitando a alguien que no era su familia. Exacto. Efectivamente. Y entonces, está en prisión preventiva porque temen que se escape, porque está de paso, ¿no? Pero yo creo que ha sido una reyerta y que se ha defendido. Sí, claramente, y esto la razón. Sí, ahí lo que pasa es que hace falta... Lo que pasa es que él es el titular y dice, qué cosa más curiosa, ¿no? Sí, efectivamente. Un tío que pasa por allí y le clava un destornillador. Bueno, ha sido un destornillador como puede haber sido otra cosa, porque se ha defendido con lo que tenía a mano, vamos, ¿eh? Un tío de 44 años que le clava el destornillador a un señor, a un muchacho de 38 años, que todo hay que decirlo. Pero lo que está claro es que haya reyerta o no haya reyerta, lo que se ha dado es una verdadera salvajada. Y es que estamos entrando en unas situaciones en las cuales ya todo parece normal. Es que él ha clavado un destornillador. Pues mire usted, efectivamente es un arma que se puede utilizar también al margen de para lo que está pensada. Sí, pero ahí ya, Pepe, entraríamos en la legítima defensa. ¿Sería correcto usar un destornillador si te agreden o deberías utilizar un sistema de lucha para repelerlo con la mano? Tú coges lo que tengas a mano. No te pones a pensar porque si piensas, estás muerto, ¿eh? Pero bien sabes que hay que repeler la agresión con el mismo arma en que da el agresor. Eso puede ser que el agredido se convierta en víctima. Sí, efectivamente. En ocasiones la víctima pasa a ser verdugo. Y el verdugo a ser víctima. Por eso yo estoy con Manuel más que contigo, Pepe. Claro, tío, agarra lo que tiene a mano. Sí, efectivamente. Más bien este incidente parece una pelea a las 4 de la mañana en las afueras de eso donde... No sabemos si lo iban a atracar o si ha sido una pelea por el tema del prostíbulo. O que estaban puestos todos ahí de copas. Creo que ha dado positivo en cocaína, según ha leído. Sí, sí. O sea que estaba cortado. Es normal, a las 4 de la mañana en un sitio de estos a cualquier persona que le hagas un análisis está puesto de cocaína y de alcohol en el 95%. Una persona normal, serena, no está ahí. Puede ser una persona normal, pero que en ese momento no esté en su situación normal. Está puesto. O sea que hasta el director Nillador daría positivo, seguro. Yo lo que he manifestado ha sido algo con la que realmente es así. O sea, en la justicia es así, desgraciadamente. Porque esto es uno de los casos que vienen ocurriendo en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, cuando vemos que un policía ha pegado un tiro a un delincuente, habría que pararse a pensar si el delincuente iba a agredir al policía y el policía se ha defendido. Pero como desgraciadamente la legislación está como está, pues te obliga a defenderte con el mismo arma. Sí, Pepe, pero un policía es un profesional. Yo creo que está entrenado, tiene fuerza física, tiene recursos para poderlo inutilizar y tal. Pero una persona de a pie, que no se pone a pensar si la manera que tengo es proporcionada, si es mesurada. Te agarras a lo que tengas. Si tienes un bate de béisbol, pues lo coges. O si tienes un palo de gol, coges el driver, que es lo más largo. Lo acuerdo contigo. Y que el policía efectivamente es una persona preparada. Es un profesional, ¿no? También. Pero también tiene que decidir muchas veces en un segundo con qué arma repeler. Claro, lógico. Lógicamente ante una navaja no vas a sacarte una navaja. Lógicamente. Tú tienes que sacar el arma. Pero tiene unos medios para distintos. Sí, en teoría sí. Yo creo recordar o quiero recordar nada más un punto, si me lo permitís. Y es, recuerdo un caso en el cual el delincuente se da la vuelta y esgrime una pistola. Una pistola. Y el policía, en legítima defensa, automáticamente le pega un tiro. Y entonces después se comprueba que el delincuente era un arma simulada. A ver quién es el que a determinada distancia sabe eso. Lo tenía que resolver, ¿eh? Lo tenía que resolver, ¿eh? Ante eso no hay posibilidad de saber si es buena o mala. No vas a dejar que te dispares, lógicamente. Una joven apuñala a uno de los presuntos violadores de su madre. Declara, yo los mato. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Encantado, como siempre. Hola, Jorge. Comentábamos a nuestros telespectadores al inicio del programa que lo que no sabía el individuo que efectivamente parece que declaró como presunto agresor sexual por haber violado en manada a una mujer tres días antes estaba en el juzgado y que él estaba esperando en la puerta. Era la hija de la víctima. Sí, la verdad es que es un caso sorprendente. Es muy curioso porque se da una diversidad de delitos relacionados entre sí en un corto espacio de tiempo. Yo voy a hablar siempre desde la presunción de inocencia, evidentemente respetándola todo lo posible en todos estos delitos. El primero es esa agresión sexual que habría de estas personas en manada a otra mujer que al parecer había consumido bebidas alcohólicas. Esta mujer se lo cuenta por la mañana a su hija. La hija le insta a que denuncie y le vierte presiones como yo los mato, los mato, los mato, que además quedan recogidas en el WhatsApp. Bien, hay un segundo delito que es el que mencionas. Se produce a las puertas del juzgado cuando salía de tomar declaración. Al parecer, presuntamente, le arroja una llave de Allen, una llave de rueda, una llave inglesa en la espalda causándole lesiones. Habría un tercer hipotético delito, una tentativa de incendio porque trata de prender fuego a la casa o al menos así se desprende indiciariamente de la compra de unos bidones de gasolina en la tienda gasolinera del pueblo. Lo habrían visto las imágenes y además quedaría acreditado por los printers de datáfono de la compra de estos productos en compañía de una amiga. Y el cuarto delito sería ese intento de apuñalamiento, mejor dicho, que lo consigue en un bar del pueblo, pero, como digo, que es por el que me estás preguntando. En este último delito es cierto que la víctima, no, la denunciante, la denunciada, perdón, ha negado completamente los derechos. Está en su derecho de negarlos, faltaría más. Ella reconoce que ha habido una discusión, que hubo un forcejeo, pero jamás reconoce que hubo un intento de agresión. Como digo, es el derecho investigado a no decir verdad, a decir lo que le parezca. Y, además, el abogado basa en que los testigos, al parecer, no habrían visto como tal el objeto punzante, sino simplemente que saca algo que se va corriendo. En definitiva, que no queda claro cómo se produce la acción. Por tanto, esta va a ser la línea principal de la defensa, sin perjuicio de que yo me aventuro a decir que habrá, supongo, algún tipo de calificación alternativa o subsidiaria, como la obcecación, el arrebato, el estado pasional, como eximente completa o subsidiariamente como muy cualificada o incluso como atenuante simple. No estoy diciendo que el cometer un delito previo justifique la comisión de un segundo delito autónomo, pero sí puede operar como una circunstancia atenuante si se dan una serie de requisitos, que me temo que, además, tampoco se dan en este caso por cuanto se exige una temporalidad. Y, evidentemente, habían pasado varios días. Y, además, como digo, estaríamos hablando de que la persona se preparó y llegó al local ya con el objeto punzante buscando ese enfrentamiento. A partir de aquí, María José, viene lo más importante para mí, que es la pena a la que se enfrenta esta mujer, porque entiendo que el hecho es perfectamente tributario de pena. La cuestión es saber qué condera, por qué delito se va a calificar. Habría una primera opción que es más benévola, que serían las lesiones dolosas. Lógicamente, con el tipo agravado de uso de arma, hablaríamos de una pena de dos a cinco años, perfectamente suspendible, por cuanto, si no llega a dos años y no hay antecedentes, pues no ingresaría en prisión. Pero es que hay una segunda opción, que para mí se compadece mucho más con la realidad, que es unas lesiones dolosas en concurso ideal con una tentativa de asesinato, ni siquiera diría domicidio, por cuanto, para mí, el elemento de alevosía concurre, porque hay premeditación previa, la antigua premeditación del Código Penal habría preparado sorpresivamente este ataque en esa cafetería. Por tanto, si aplicamos las reglas del concurso penológico, hablaríamos del delito más grave, penado en su mitad superior, y aunque aplicáramos la tentativa con rebaja de un grado y suciedadamente de dos grados, hablaríamos como mínimo de una pena de once años y dos meses o como mínimo de cinco años a seis meses y, por tanto, entraría muy probablemente en prisión. Y ya para terminar, decirte de qué depende el que finalmente se califique por un solo delito o por un concurso de delitos. Ya lo hemos hablado en tu programa otras veces del ánimo de matar, el ánimo de lesionar, ánimos de candi o ánimos laerendi. La jurisprudencia tiene determinado claramente cuando estamos ante la intención de matar. En este caso, hablaríamos de la dirección de los golpes, el tipo de arma empleada, la zona del cuerpo donde se acomete, no es lo mismo que te claven un puñal o un estornillador en el hombro o en el brazo, que lo hagan en zonas sensibles, en el cuello, pecho, tórax, abdomen, etc. Por supuesto, las circunstancias atinentes y concurrentes de ese acometimiento, incluso las declaraciones previas y coetáneas. Y aquí es muy importante ese WhatsApp que comentábamos al principio, donde decía te mato, los mato, los mato. Por tanto, en definitiva, el Supremo determina que en caso de acometimientos a órganos sensibles estaríamos hablando de ánimos, de candi, ánimo de matar. Y si es justo o injusto, esto ya María José se lo dejo a tus tres espectadores que seguramente tengan unos argumentos maravillosos. Jorge Vázquez, muchísimas gracias. Eres fabuloso. Un saludo. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Chao. Buenas noches. Pues creo que queréis meter el diente y yo tengo aquí una transcripción exacta de la conversación que madre hija mantiene en WhatsApp. Os doy la palabra y ahora para vosotros y para los telespectadores voy a leer este hilo de WhatsApp. Lo WhatsApp es muy curioso. Yo creo que lo WhatsApp, que ahora vas a leer, revela un hecho evidente que era la familiaridad o no sé cómo decirlo, o el carácter, podemos decir, local de lo que estamos hablando. Porque es que los agresores, la víctima y la hija se conocían. Eso es. O sea, y esto indica que hay algo más de fondo. Porque resulta que uno de los agresores le dice a la hija, oye, que bien me lo pasé. Anoche. Anoche con tu madre y resulta que luego la madre le dice a la hija, oye, estaba borracha, iba con tres amigos y resulta que me han violado y tal y la hija monta en cólera. Tenía un hematoma en la región dorsal. Una condición. Y luego es curioso que la hija se encuentra al agresor en una cafetería, va a una cafetería y se encuentra también al agresor. Es todo, no sé cómo explicarlo, como una película de Tarantino, o una cosa así, ¿no? Se va encontrando la víctima con el agresor y también indica que nadie se puede tomar la justicia por su mano. Yo creo que ha sido el inmenso horror de ella, ¿no? Lo más importante, a estas tres personas el juez tendrá que tomar la medida que tenga que tomar porque ella hace, si de alguna manera no lo ven claro y las han soltado, no lo tendrán tan claro que hubiera habido una agresión sexual, pero es que aunque la hubiera habido, no tiene que tomarse la justicia por su mano porque por el mismo regla de tres, ahora este señor pues a lo mejor tiene hijos, pero que vamos a, la línea selva, no va a decir ahora, ahora me lo tomo yo, estamos... Os leo el hilo también para nuestros telespectadores porque creo, creo que les va a resultar de interés para reflexionar, analizar este caso. Hilo de WhatsApp entre la madre que le han contado, le han contado primero, le ha contado a la hija que, bueno, había sufrido esta agresión, se había ofuscado, de acuerdo, y a partir de ahí la hija, pues como bien están comentando en el programa, se toma la justicia por su mano, pero les cuento, la madre, pienso denunciar a los tres hombres que me llevaron anoche por violación, yo no quería nada con ninguno, me emborracharon y abusaron de mí. Soledad, que es la hija, madre mía, qué fuerte, los mato, mamá, los mato, eh, cuando denuncies, ponme de testigo que a mí, barriendo, se me ha acercado esta mañana y me ha dicho el Antonio esto, qué bien lo pasé anoche con tu madre, llama al cuartel, la madre, mañana voy, Soledad, vale, pero ve, la madre, sin falta, Soledad, por favor, ves porque yo los voy a matar, madre, ahora no hay nadie en el cuartel, Soledad, voy a buscarlos ahora mismo, que los sepas y los voy a amenazar y los voy a poner verdes. Bueno, cierta ingenuidad, ¿verdad?, en estas palabras como para intentar agredir al violador de tu madre, ¿no? La verdad es que ya de momento, de momento, lo que queda claro es que si es cierto lo que la madre afirma, hay una intención clara de esos individuos de emborracharla para conseguir lo que son sus fines y el fin no es otro que pretender violarla o hacer con ella lo que fuere y para eso utilizan algo tan simple como emborracharla. a partir de ese momento ahí ya hay una culpa, una culpa de estos individuos. Lo que ocurre es que como bien ha dicho o se ha dicho en esta mesa no se puede nadie tomar la justicia por su mano. Ya una denuncia y el juez tomará las medidas que crea oportunas escuchando a todas las partes porque en estos casos es verdad que es importantísimo escuchar las dos partes. Una dirá y la otra responderá. Entonces no se puede uno llegar a pretender agredir o agredir de hecho. Digo pretender porque parece ser que esta persona la hija había comprado gasolina y un bidón para quemarles a estos individuos. Además de eso se permitió con una llave como el compañero ya ha señalado lanzárselo y que le golpeó en la espalda y le causó algún daño. Si después no contenta con eso ya llega a realizar esta agresión con algún elemento cortante porque lo que es evidente es que el señor o el presunto violador tiene un corte y esa lesión se ha producido de alguna manera por algo no ha sido por ciencia infusa. Por tanto es un tema que hay que tratar con sumo cuidado desde luego nunca estaré a favor de que una persona para conseguir sus fines utilice ni métodos alcohólicos ni ningún tipo de sustancia que ahora se da mucho y que hay que incidir sobre todo en los jóvenes que tengan cuidado donde colocan sus vasos en discotecas pub o cosas parecidas o sitios parecidos. Fíjense cambiamos ya de asunto pero hablábamos de la proximidad de la familiaridad de efectivamente esto ha sucedido les voy a recordar en Ciudad Real pero hay un detalle fíjense dice cuando empieza a hablar sobre qué ha sucedido en el bar la Soledad la hija de la presuntamente violada y agredida sexualmente porque la emborracharon pues dice que este individuo a quien ella se refiere como el Antonio que no falte el artículo le dice a ver cómo lo digo porque claro YouTube penaliza tarda cuatro horas en retirar un vídeo con una cabeza decapitada pero lo mismo digo una mala palabra y nos penaliza le dice eres más eres más prostituta pero con la otra palabra con la gorda que tu madre esto es lo que le dice en el bar y entonces ella dice que se lanza él agresor y violador presunto de su madre no cabe duda que ella de alguna manera bastante resentimiento tenía la hija más que la madre porque los incidentes que estamos contando que habéis contado los tres abogados han ocurrido el primero hace un año marzo marzo cuando sale del juzgado porque sale libre es cuando le tira la llave inglesa y le da en la cabeza después intenta el tema de la gasolina y ahora al año ella oye algo tiene que tener ahí ¿no? algo que la reconcome están en libertad están en libertad pero bueno el juez también ha tomado una decisión el juez lo decía antes hay que hay que respetar las decisiones judiciales y la guardia civil detiene a un hombre que violó apaleó y secuestró en un zulo en unas situaciones de vida terribles insalubres de hecho y esta víctima estaba retenida con bridas en un espacio tremendo sufrió un aborto este individuo la ató con bridas la metió en un zulo la mantuvo durante horas en un espacio pequeño lleno de basura sin luz con humedades no se pueden imaginarse el tipo tiene 50 años ha tenido lugar este suceso tan terrible en Madrid en Pezuela de las Torres no se si hoy os dais cuenta que estamos teniendo una una huella del crimen un poquito rural están sucediendo en lugares con pocos habitantes con lugares pequeños la víctima tiene 38 años secuestrada violada palizada hasta que consiguió escapar y denunciarlo a la guardia civil pero de un pueblo cercano su cuerpo estaba al parecer lleno de golpes magulladuras marcas de las bridas en las muñecas bueno claro naturalmente fue explorada en el hospital donde fíjense lo que descubren que ha sufrido un aborto a consecuencia de las palizas brutales a las que le sometió este individuo durante el tiempo que la tuvo en este zulo que tremendo que sádico que esto bestia no se saben los perfiles de los a ver pues voy a los he estado buscando porque tiene pinta de que todo es como muy marginal tremendamente marginal parece que son zonas de chabolas sordido sordido marginal lo tiene todo sí claro no quiere decir que la gente que vive en esos medios se tiene que comportar así hay también que respetar a todo el mundo pero de todas maneras habría que saber podemos decir quién es el agresor porque realmente revela una catadura terrible ni un dato sobre el individuo ¿os lo podéis creer? señores ni un dato tenemos sobre la bestia que se le ha ocurrido secuestrar a su expareja a palearla atarla con bridas y hacer que aborte a consecuencia de la gran paliza que le pega y no tenemos ni un dato de si este tío es de Murcia no sabe no importante ya no son los datos sino que le acusan de agresión sexual de detención ilegal lesiones y que está en prisión por lo menos sabemos que está en prisión este señor no puede salir de prisión no debería este tipo de gentuza no puede salir de prisión porque hay que ponerse en la piel de la persona que estaba en el zulo si recordamos cada vez que nos hablan de un zulo todos nos vamos a ir con el pensamiento a lo que pasó con Ortega Lara cuando salió esta persona imagínense imagínense en qué condiciones ha estado allí sometida arrastrada pegada violentada sufriendo violencia física y psíquica y vamos es que una persona habría que ver el estado en el que salió de ese zulo y cómo se encontraba esta persona salió ella y además consiguió salir ella y fue al cuartel de la Cuerda Civil de otro pueblo en una situación de magulladuras de sangre de estar viviendo sin ningún tipo de limpieza durante todos los días pues claro no quiero ser escatológica y todos podemos imaginar la situación en la que salió aquella mujer vamos a hacer nuevo alto en el camino recuperamos enseguida bueno tremendo ahora una mujer se ha dejado engañar por un falso Brad Pitt se lo vamos a contar a la vuelta sí que la señora estaba convencida de que por algún motivo que yo desconozco Brad Pitt estaba intercambiando información y estaba intercambiando fotografías en fin bueno si se toman una copa ojo ojo porque pueden tomarse dos o tres cuidadito hay que beber con muchísima responsabilidad pero si han tenido una noche larga si han estado de fiesta con los amigos con familiares que se yo con la pareja están realizando algún tipo de de celebración y oye que caray esto es España un vinito una cervecita pero hay de pronto alguien se eleva la mano y llega la resaca que te martiriza el día siguiente pues no la solución es Staff Detox en exclusiva en Naturhaus si has tenido la noche larga de fiesta con familiares con amigos si has terminado cansado y con alguna copa de más en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox y es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es último tramo del programa y se nos amontona el trabajo y se nos amontó y se nos amontó La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacios sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Pues antes de cerrar el suceso que ha tenido lugar concretamente en Pezuela de las Torres, una localidad con apenas 800 habitantes. Antes de cerrar, iba a decir definitivamente, pero en este programa definitivamente no se cierra nada, porque ya saben ustedes que vamos siguiendo la pista de las nuevas informaciones, de las nuevas investigaciones y de las nuevas noticias de todos aquellos sucesos que nosotros tratamos. Pero antes de cerrarlos hoy para hablar ya de una estafa piramidal, ojo, son muchas las familias estafadas y arruinadas y otra estafa, en este caso la estafa del amor, pero por Brad Pitt, bueno, es lo que se creyó la víctima, que Brad Pitt estaba el hombre ahí de intercambios. Antes de cerrarlo, ¿qué problema hay? Esta mujer, recuerdan que la secuestra a su exnovio, la mete en un zulo, en un lugar, oigan, con 800 habitantes, es una finca, todo hay que decirlo, la maltrata, la palea, ella consigue escapar. Y entonces he oído algún comentario por aquí del tipo, claro, ella tiene bridas, de hecho, cuando llega al cuartel de la Guardia Civil, aparte de ver el estado en el que está, tiene todas las marcas, claro, de las bridas, pero ¿cómo se quitan las bridas? Cortando con un cúter. ¿Qué hace el cúter ahí? El cúter, ¿qué hace el cúter? ¿Y cómo tiene acceso al cúter? Simplemente hemos hecho ese comentario que parecía un poco raro, pero nada más, no dudamos de la versión de la mujer en absoluto. Ah, no, no, en absoluto, simplemente traigo a colación, porque me ha parecido interesante. Es un detalle que como policías y abogados, pues le digo, oye, que pintaba un cúter allí y que tenga acceso, y que luego se escape. No, y que se haya podido escapar. Y se haya podido escapar. Ha salido corriendo hacia una gasolinera, pero al final termina en el cuartel de otro pueblo y efectivamente alguien tiene, porque yo alguna experiencia tengo con las bridas para atar plantas y eso no hay quien lo quite. No es un secuestro, porque un secuestro en cuanto solamente haya un cuidador, el cuidador tiene que comer, tiene que hacer sus necesidades y lógicamente es más fácil. No, pero es que era su compañera, ¿no? Yo creo que había una relación. Sí, no, 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 efectivamente. Es la pareja, es la pareja, pero le digo que solamente en un secuestro típico hay más de un cuidador, porque un cuidado solo puede tener un descuido y se escapa. Simplemente hemos comentado que hacía un cúter al lado de la brida, nada más. Sí, pues es que efectivamente me ha parecido de enorme interés y me he preguntado que quizás nuestros telespectadores también, por qué no, podían tener esa duda y quería compartirla con todos ustedes. Bueno, y vamos a finalizar el programa alertándoles a todos ustedes una y mil veces sobre los estafadores que nos rodean de todo pelaje, desde la estafa piramidal hasta esta estafa del amor. Les voy, les vamos a hablar de un caso, se trata de una persona, una mujer estafada por alguien que se ha hecho pasar por Brad Pitt. Al parecer quienes estaban detrás de este engaño tremendo a una mujer operaban desde Almería. Les doy bastantes más datos, miren ustedes. El perfil que suplantaba al actor se ganó la confianza de la víctima a la que enviaba mensajes y fotografías. Gratis no, le estafó 170.000 euros con falsos pretextos. Han sido detenidas dos personas por su vinculación con lo que se conoce como la estafa del falso Brad Pitt, un engaño que le ha costado a la granadina un dinerito. ¿Ustedes se imaginan que tienen así una fair de este tipo y transfieren 170.000 euros a diferentes cuentas con la creencia de que mantenía una relación con el actor? ¿Qué digo yo? ¿Usted cree que Brad Pitt le pediría 170.000 euros? Bueno, es que Brad Pitt está muy de moda en España porque no olvidemos que hay una fábrica en Trujillo que pertenece a él, está en el capital, una fábrica de diamantes industriales y Brad Pitt es uno de los accionistas. Ha habido mucha información de la presencia de Brad Pitt, ha estado físicamente incluso en Trujillo. La señora está... Ya, pero esta señora es posible... Ya, pero es posible... Está enamorada de Brad Pitt. Pero que no le ha extrañado que Brad Pitt, porque ha estado en España, a lo mejor... No es como si dijese un actor que nunca ha estado aquí en la vida, ¿no? Sí, hombre, pero ha tenido una cierta vinculación con España. Ha dejado ya pensar que se va a enamorar de... Hombre, eso era lo ridículo, es una variante más... Una barbaridad, y te pida dinero para hacer una película. En otro programa de las hermanas. Quiero decir que no es nuevo, este asunto yo creo que... Recuerdo que yo todavía estaba en activo, yo creo que hace dos años, y era atípico porque nos reíamos del tema, porque yo decía, digo, oye, yo me miro en el espejo y vamos, si me dice que Claudia Chifres ha enamorado de mí, no tengo que poner en duda, ¿no? Y sobre todo como me voy a pedir dinero, ¿no? Bueno, el amor es ciego. Vamos, que barbaridad. El amor es ciego, ¿eh? Sí, el amor es ciego, pero bueno, también es ciego, que decías tú que el amor es ciego, y que también la soledad también algunas veces, y bueno, y también un poco también, yo diría, el amor ciego y un poco el vídeo, ¿no? Porque imagínate Brad Pitt, Brad Pitt, que... ¿Qué estaría pensando la pobre mujer, de verdad? La ha visto en Troya y no me extraña que se enamore, ¿no? Toma ella y cualquiera. Claro. ¿Cómo está en Troya, Brad Pitt, por favor? ¿A que sí, señoras? Pero es igual que el caso que vimos de las hermanas estas de Rivas, de la zona de Rivas, que aparecieron muertas, y que era un general de la OTAN. ¿A que era un drama? Que era un general de la OTAN. Bueno, que dentro de lo que cabe, parece que nos estamos tomando un poco a choteo el tema. Es una variante de timo mismo. Tiene su importancia porque la gente... Yo os he comentado que este tipo de timos que parecen tan absurdos, vamos a tomar ahora yo, después de un poco del pitorreo que he tenido yo cuando las piedras ahora, te quiero decir cómo se opera. El timo este opera porque lo lanzan a una cantidad, este está hecho desde Alverida de España, pero la mayoría está hecho de fuera de España, y lo lanzan a miles de personas, a miles de personas, y hay algo que pica. Efectivamente, lo que decíamos, la soledad, pues alguien, el amor es ciego, etc. Y todo esto, entonces, hay alguno entre miles y miles de personas que pica, aunque parezca absurdo. Esa es la razón por la que operan así, porque si no es descabellado, hombre, va a pedir. La verdad... Es una variante de un timo clásico. Yo me acuerdo que había una persona que todos los que estaban en quinta le mandaba el reglamento de Carlos III del Servicio Militar, y había gente que picaba y lo compraba. Entonces, me acuerdo que alguien lo denunció y era un tío espabilado que cogía la lista, lo mandaba a todos, y es lo que tú dices, lo que picaban le compensaba. O sea, es una variante también. Es eso. Es lanzar a ver qué pescas. El operativo de estos timos es ese. Secuestro Express, el timo del americano, el timo del amor, todo esto es lanzar a miles de potenciales víctimas para que alguno pique y alguno pues da con la persona ideal, porque yo estoy seguro que esta mujer se veía ya protagonizando la película con Brad Pitt, porque le había prometido eso. Habría visto Titanic, habría visto la mujer. ¿Les cuento? ¿Quieren que les cuente cómo ha sido? Pues venga, se lo cuento. Bueno, el caso es que estos dos tipos, el juzgado número 4 de Granada, los ha dejado en libertad. Esta causa, esta causa arranca, ojo, estamos en 2024. Es decir, que esto era una relación larga y una relación de futuro. Les cuento. Esta causa se remonta, como decía, a principios de 2022. Ha llovido. Cuando la denunciante fue contactada, ojo aquí, por favor, a través de una red social, Facebook concretamente, pero ojo, es contactada por una especie de club de fans del actor. Y a partir de entonces comenzaron una serie de interacciones continuadas en el tiempo que llevarían a esta mujer, supuestamente, a comunicarse directamente con el propio Brad Pitt. pero, insisto, 170.000 euros con falsos pretextos transfirió esta granadina a diferentes cuentas bancarias. Es decir, que a través de Facebook llega un club de fans, una suerte de club de fans. Y la captan. Es una variante más sofisticada, María José, más sofisticada que el otro caso que vimos porque la mujer no sabía que el novio era un general de la OTAN. Aquí, en cambio, el engañado sabe que es el actor. O sea, que es todavía más sofisticado el engaño. Porque la promete hacer una película en España y que iba a ser ella la protagonista. Que es lo que yo te digo, que iban con una persona entre un millón. Realmente, Miguel no sabe de la que escapó, porque la separación con Angelina Jolie ha llenado todos los programas del mundo. La verdad es que, bromas aparte, Bueno, que está bien hacer un poquito de tal, pero hay que tomárselo también en serio porque la mujer no deja de ser una víctima. No, naturalmente, pero por favor tengan cuidado. Lo que es evidente es que se encuentren solas o se enamoren con cuidado. Por Dios. Detrás de todo esto lo que subyace es la soledad. La soledad que muchas personas tienen hoy en día, hay que intentar estas personas, hay que intentar socializarlas, es decir, que ellos participen en las actividades que hoy en día se organizan en ayuntamientos, administraciones, comunidades de vecinos. Y olvidarse de las principales y olvidarse de la... ¿Por qué pensáis que esta persona estaba sola? La soledad con uno de su edad y de su entorno. Hay que ser más pragmáticos. Efectivamente. Efectivamente. Lo que ocurre es que también hay que entender que esto es desgraciadamente los sueños. Es así. O sea, hay que... Hoy en día que está todo tan... De alguna manera tan a mano eso del inserso, todas estas actividades lo que hacen es romper esa soledad y hacen que nos relacionemos entre unos, otros, más conocidos, menos conocidos y participemos en actividades que de alguna manera van a romper esa soledad que tenemos y sobre todo nos van a hacer pensar en lo que es real y lo que es irreal y este caso es quien piense que se va a relacionar con Brad Pitt a través de cartas o de llamadas telefónicas o algo que es una cosa que escapa al sentido común. El caso es que tienen que saber todos ustedes que tras formalizarse la denuncia y hacerse pública esta causa se han puesto en contacto con el letrado de la víctima numerosas personas con causas similares que podrían incluso estar vinculadas con esta trama. De momento el juzgado instructor ha decretado el secreto del sumario mientras avanza la investigación policial tremendo El origen es Almería y la víctima es Granada operaban o sea los delincuentes los ciberdelincuentes trabajaban desde Almería la IP estaba en Almería pero no sabemos si son españoles tampoco tampoco no la policía no da ningún tipo de sólo tiene prohibido el de arriba el ¿cómo se llama? Malasca ese gran hombre entiéndase la ironía por favor protección de datos sí sí ya 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 no me tires de la lengua que vengo de vendimiar mejor que no mejor que no entremos en esto no vamos a entrar en esto no porque tengo tiempo solamente los cauces los policías es el gabinete de prensa y los cauces establecidos no dan noticias de los que realmente operan no le han dado orden lo hemos dicho lo tengo cogido con pinzas así que lo voy a decir pero yo traigo más pruebas mañana ahora que se les ha dicho que no se que no se identifique públicamente las nacionalidades pero bueno da igual pero porque ya te digo yo de más o menos qué tipo de gente se dedica a esto pero que es el método es el que hemos dicho es a través de de internet alguna página y ya está pero tener en cuenta que ese es el método es tirar la caña a río revuelto y a alguno pique es que el tema piramidal que luego veremos en toda una española sí sí pero es muy distinto dice que Mónica tardó un año en sospechar del engaño durante los primeros meses hasta final de año de enero a diciembre de 2022 todo fue bastante bien hasta que empezaron a retrasarse los pagos no me gustó y me pareció que había algo raro decidí que iba a sacar el capital entonces me dijeron que tenía que esperar 30 días perdón 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 estamos en la piramidal perdón perdón estamos ahora ya en la en la última noticia es que de pronto digo pues lo mismo han aparecido más víctimas en este caso para animar por favor a todas aquellas personas que o hayan vivido en primera persona o tengan alguna persona conocida por favor que denuncien hablan las víctimas de la última estafa piramidal que ha arruinado a mil familias en toda España muchos han perdido todo el dinero que recibió de una indemnización por la muerte de un familiar en un accidente de tráfico es el caso de una de las personas afectadas de Mónica otras familias convencieron a conocidos y familiares que perdieron cientos de miles de euros en la estafa piramidal Mónica es una de las víctimas ella perdió a manos de los presuntos estafadores esa indemnización de la que yo les había hablado imagínense una indemnización recibida por la muerte de un familiar atropellado Mónica relata cómo entregó 20.000 euros a los presuntos inversores dinero que no ha recuperado como ella hay más de mil familias en España que han caído en este presunto engaño que ahora investiga la justicia es patelco tecnología la cantidad mínima para invertir siempre era de 10.000 euros bueno lo que va a que era era una sociedad que se anunciaba en las redes también y es lo increíble que se permite este tipo de anuncios y que no se controle porque para un producto bancario o un producto podemos decir una compañía de seguro tiene que pasar una serie de filtros tienen que ir a los bancos de España tienen que ir a la edición de seguro en cambio cualquier entre comillas Mindundi te ponen un anuncio en internet y hay gente que pica y es un país recurrente que está cayendo en las estafas de los sellos hemos visto estafas de todo tipo y son negocios piramidales que como antes apuntaba este negocio piramidal que en todos sitios habla del sistema Ponzi de un italiano que lo hizo Nueva York en realidad el origen es español es la hija de Mariana José de Larra que en el siglo XIX era la mujer del médico de Amadeo I de Saboya esta inventó una caja de imposiciones en que cogía dinero del público le ofrecía un 30% de intereses mensual y pagaba los intereses con lo que iba captando hasta que reventó el tema y se montó la de Dios es Cristo y la acabaron procesando y acabó malamente ¿no? Efectivamente ahí es donde quería yo poner ahí el punto porque en este tipo no estamos hablando del anterior que se hace al azar aquí generalmente los timados entran por la confianza la confianza de algún familiar porque les dan un interés mucho mayor que un banco algunas veces la codicia a los que les puede y hay muchos familiares de otros que dicen oye y al principio funcionan y si entras muy arriba en la pirámide puede ser incluso que hasta cobres hasta que reviente el tema pero luego claro mientras captas nuevos clientes pues alguno va cobrando pero hasta que revienta revienta y quedan todo el mundo pues timados En internet se anunciaba como una empresa del sector de las telecomunicaciones fundada en el año 2020 y con entre 10 y 15 trabajadores la empresa se autotitulaba como experta en instalaciones ingeniería asesoramiento deep web y como no bitcoins y criptomonedas con esta presentación un poco heterogénea y susceptible de ser investigada más a fondo pero con un boca a boca muy activo fueron capaces de captar cientos de miles de euros de familias que literalmente y esto es lo que me apena mucho les entregaron todos sus ahorros Espatelco Tecnología También María José esto revela un poco el sistema actualmente bancario o sistema financiero que tenemos que el ahorro no se remunera o sea la cuenta de ahorro los bancos lo utilizan a coste prácticamente cero no lo remuneran y la gente se tiene que buscar el que tiene ahorro y que es previsor no la cegarra sino la hormiga se tiene que buscar alguna remuneración del mercado con el riesgo de que perder el principal si el sistema financiero funcionase como debe funcionar que se remunerasen las cuentas de ahorro de los bancos la compañía de seguro también con sus productos o productos solventes pues se evitarían a lo mejor tener que recurrir no se evitarían porque cuando ahora mismo como mucho puedes obtener el 2% en el extranjero el 4 o el 5% si te ofrecen el 10% antes cuando daban el 8% te ofrecían las estafas piramidal te ofrecían el 15% pero Miguel que hemos tenido momentos que la remuneración del ahorro era cero en España no no efectivamente era un escándalo pero te quiero decir yo que esa no es la causa porque cuando daban un interés del 5 o el 8% había una empresa que te daba el 15% no se me vayan señores con este asunto que también es de enjundia naturalmente como en todos los casos de las estafas piramidales la confianza es fundamental en el caso de Mónica este testigo este testigo de la cual estamos extrayendo la información que compartimos con todos ustedes dice que bueno ella en principio cayó de cuatro patas si me permiten la expresión ¿por qué? porque a su tía la había ido estupendamente fue su propia tía la que le dijo invierte e invirtió así es así es lo que estamos diciendo que son gente de confianza y al principio cobran unos intereses pero que hay que hay cierto egoísmo por parte del que pero si pasa con el tema de los sellos es que los sellos fue la misma estafa los sellos no valían nada mientras la gente operaba el que lo sacó a tiempo pues ganó hasta dinero porque ofrecían una rentabilidad terrible estupenda diría yo claro terrible no fabulosa no no hasta que reventó cuando reventó pero mientras estaba allí tenías unos sellitos y cada año valían más pues la gente decía yo continúo continúo en portugal hubo un escándalo bueno de eso podemos hablar algún día porque lo mismo lo que pasó ahí fue una mala maniobra de algún interesado que decidió que aquello saltara por los aires propongo no digo que yo lleve razón digo que el foro una finza se ha argumentado que ustedes recordarán se argumentó también eso pero era como defensa realmente los sellos cuando los sale al mercado no valía para garantizar todo lo que había que pagar estaba sobrevalorado pero vamos Manuel me está sorprendiendo porque efectivamente yo había leído algo de Mariano José de Larra era si bueno esa es la que lo inventó pero que en Portugal ha habido un caso en los años 80 del pasado siglo hace 40 años que era Doña Branca la banquera del pueblo que esa tenía con una caja una caja de ahorro privada que cogía el dinero del público lo remuneraba hasta que también quebró y se montó pero estamos hablando de hace 40 años las víctimas sospechaban que se trataba de una estafa piramidal en la que las aportaciones de los nuevos inversores sirven para ir pagando los beneficios de las víctimas que entregaron ante su dinero aunque siempre menos de lo que invirtieron claro despistándose por el camino una buena cantidad de fondos en el momento en el que dejan de entrar nuevos inversores la empresa no puede repartir dividendos ni devolver el dinero y la piramidal se desmorona se suicida el líder de la presunta estafa muy bien pues el fin no justifica los medios pero desde luego hay que aprender del refranero sabio español nadie da duros a peseta y la codicia rompe el saco eso hay que tenerlo siempre presente no se crean ustedes esas falsas promesas de que si usted invierte 10 le voy a dar el 15% no tampoco se crea que Brad Pitt le va a invitar a cenar ni que está chateando con usted a las 2 de la mañana bueno María José en Trujillo te lo puedes encontrar como te ha gustado el tema es que no me trae la cabeza mira que lo lamento porque oye que alguien haya perdido 170 pero sobre todo pero por qué le tienen que pagar a nadie 170.000 euros y habrá fin a nadie que es esto de mantener a chulazos era para producir una película bueno nos vamos por cierto comparto comparto con vosotros ya que hace unas semanas yo estaba muy mal yo les conté verdad que han atropellado un desalmado a un perrito a Luisito de nuestra familia aún no nos hemos recuperado llevamos un mes muy malo y les dije que no el perrito pasaba por un paso de peatones se le había escapado a una cuidadora no dejar a los perros con cuidadoras ya les digo tremendo bueno pues se intentó parar el coche en un paso de cebra no tengo palabras para decir lo que lo que hizo con ese pobre perro con nuestro Luis del alma nada solo quiero decir que me he enterado que era un conductor de Uber miserable basura miserable basura como lamento haberme enterado un Uber se le hizo así pero no paro vamos no cojo yo un Uber ni aunque me muera por el camino nos vamos y les voy a llevar a un lugar maravilloso en la costa del sol que se llama Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hotel Las Dunas que tan despal más exclusivo de toda la costa del sol Manuel Pepe que yo sé que tú eres muy sentido con la historia de este perrito asesinado por un miserable conductor de Uber que no paró aunque alguien le hizo así no solamente no cogeré Uber sino que con la cantidad de maldiciones gitana que le he echado gracias buenas noches buenas noches a todos todos los conductores no van a ser iguales no lo sé pero lo sé y seguramente María José tampoco ha querido decir eso no, no he querido decir eso pero a este valdición gitana buenas noches no, yo no cojo un Uber en mi vida buenas noches a ese un Uber en mi vida un Uber en mi vida un Uber en mi vida y seguramente tú una fa Britney